Aprendamos sobre las palabras simples y las palabras compuestas Bienvenidos a un nuevo video de la clase de español Recordemos que en la clase anterior aprendimos sobre las palabras primitivas y derivadas Veamos algunos ejemplos La palabra primitiva o raíz es la palabra mar Y las palabras derivadas pueden ser marinero, maremoto, marea y mareado Aquí vemos otra palabra Palabra primitiva o raíz es jardín Y las palabras derivadas son jardineros, jardinear, jardinería y antejardín Tercer ejemplo Palabra primitiva o raíz Gol Palabras derivadas Golazo Goleador Goles Golear Cuarto ejemplo Palabra raíz o primitiva Camino Palabras derivadas Caminante Caminar Caminata En caminar Seguro notaste que en algunas palabras derivadas aparece la palabra primitiva en el medio o al final como ocurre con En caminado Encaminado Muy bien Aprendamos ahora sobre las palabras simples y compuestas Observa la imagen Hay una señal que dice girar Está el sol Y al final está el girasol ¿Sabes por qué el girasol tiene ese nombre? El girasol es una planta originaria de Norteamérica que es muy famosa porque durante el día gira siguiendo el sol Por eso su nombre se compone del verbo girar y del sustantivo sol Como girasol hay muchas palabras que usamos todos los días que surgen de la unión de otras que adquieren un significado propio y se llaman palabras compuestas En este caso las palabras simples son girar y sol Y se forma la palabra compuesta girasol Observemos otros ejemplos Recordemos y aprendamos que una palabra simple es capaz de representar una idea por sí misma Por ejemplo Tela es una palabra simple y representa un material Araña es una palabra simple y representa un animal De estas dos palabras simples con significado Formamos una palabra compuesta que es Tela araña Siguiente ejemplo Palabra simple Balón Más la palabra simple Sexto Nos forma la palabra compuesta Balón sexto Excelente Las palabras compuestas son aquellas que se forman por dos o más palabras simples Estas palabras se pueden crear a partir de Un adjetivo más nombre Un verbo más un nombre Veamos algunos ejemplos Podemos escribir o leer palabras compuestas por un adjetivo más un nombre Como por ejemplo Medio día Medio es un adjetivo que indica mitad Y día es un nombre o sustantivo Baja mar Baja es un adjetivo que indica poca cantidad o tamaño Y mar es un nombre También hay palabras compuestas por un verbo Palabra que designa una acción más un nombre Como por ejemplo Quitanieves Quitar es un verbo que significa apartar una cosa de otra Y nieve es el nombre de los cristales helados que caen de las nubes en invierno Rompecabezas Romper es un verbo que significa hacer pedazos algo Y cabeza es lo que tienes encima de los hombros Ahora que sabemos que las palabras simples tienen su propio significado Y que pueden construir una palabra compuesta Vamos a escribir en nuestro cuaderno de español Ejemplos de palabras compuestas que se formen con palabras simples Lo revisaremos la próxima clase No olvides revisar la plataforma para ver el taller de repaso